Hola les habla John Hernández, soy dueño y fundador de John Will Headshop, hoy estamos acá en la tienda en las instalaciones de artes urbanas. Esta es la toma canábica de la guía 420, nuestras marcas, acompañantes, hermanas de casa, bienvenidos a artes urbanas, tenemos muchos, muchos productos que mostrarles, además de nuestro headshop, tenemos estudios de grabación, salón de diseño, salón de tatuajes, vengan ver si nos den si una vueltecita por acá que realmente el parche está muy bueno, bienvenidos. Espero todos nos sigan contactando y sigan entrando al portal de la guía y así puedan seguir usando todos estos servicios, todos los productos, todo lo que tenemos más cerca de nosotros para hacer una mejor calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!